Toma y R3 Regálame un abrazo, tu risa encantadora Un beso y un te amo, que es lo que me enamora Tu inocencia de niña, la gracia que transmites Que todo el que te mira, de ganas se derrite Por Dios permite, que sea tu novio nena Quiero que seas mi estrella, que seas mi amor por siempre Quiero tus besos, toditos tus encantos Quiero estar en tus brazos, me muero por tenerte Regálame un abrazo, tu risa encantadora Un beso y un te amo, que es lo que me enamora Tu inocencia de niña, la gracia que transmites Que todo el que te mira, de ganas se derrite Sabes que estoy enamorado Desde el día en que miré tus ojos Quiero robarme tus encantos Quiero besar tus labios rojos Tu cabellera, tu secas encontrabas Y ese porte de reina, a mi me tiene loco Con su hermosura, me mueve cuando pasa Me ha derretido el alma, todo me desconozco Regálame un abrazo, tu risa encantadora Un beso y un te amo, que es lo que me enamora Tu inocencia de niña, la gracia que transmites Que todo el que te mira, de ganas se derrite Y si por cada te quiero, te regalaré una estrella Segurito que en el cielo, no quedará ni una de ellas Quiero un besito de tu boca, sentir tu cuerpo que quema Hay tu perfume de rosas, entre todas las más bellas Regálame un abrazo, tu risa encantadora Un beso y un te amo, que es lo que me enamora Tu inocencia de niña, la gracia que transmites Que todo el que te mira, de ganas se derrite Quiero besarte, acariciarte Quiero que tú seas mi guitarra para tomarte Llevarte siempre agarradita de la mano Sentirme el daño de tu cuerpo y de tus labios Tener siempre un te amo, un te quiero Un besito que me suba al cielo Despertarme abrazado en tus brazos Saboreándome tus dulces labios Por Dios permite que sea tu novio, nena Quiero que seas mi estrella Que seas mi amor por siempre Quiero tus besos, joditos, tus encantos Quiero estar en tus brazos Me muero por tenerte Regálame un abrazo, tu risa encanta